Música En este tutorial vamos a ver cómo puedes descargar fuentes en tu computadora para tus trabajos escolares. Muy bien, nos vamos a ir a Google y vamos a escribir descargar fuentes para PowerPoint. Es aquí donde yo las busco. Nos vamos a ir al primer link, que es este. En la descripción del video te voy a dejar el link. Una vez que cargue la página podrás observarlo por categorías. Música Vamos a buscar, así. Música Si alguno de ellos te gusta, únicamente lo que tienes que hacer es ir a descargar. Música Música En descargar. Una vez que lo tengas, recuerda que lo puedes buscar en descargas y te va a abrir este pequeño archivo. Es un archivito como una hojita en blanco y una letra A en miniatura. Únicamente le vas a dar dos clics. Música Música Y dar clic en el botón de instalar. En ese momento se estará instalando en tu paquetería de Office como Word, Excel, PowerPoint. Música Música Tienes que fijarte también en nombre con el que se cargó esa fuente. Música Música Y aquí está. Vamos a ponerle, por ejemplo, febrero. ¿De acuerdo? Y ahí ya tienes tu fuente. Vamos a otro. Nos regresamos. Y vamos a ver aquí, por ejemplo, si tú quieres ver cómo se verá con algún texto, puedes escribir, por ejemplo, aquí tu nombre y le das a actualizar. Y te va a mostrar, vean cómo se mostraría en esa fuente. Entonces, puedes seleccionar el que tú guste. Vamos a escoger alguna, por ejemplo, ahí, ¿cómo se vería? Música Música Seleccionas y descargar. Música Entonces, lo buscas en descarga, descomprimes el archivo, descomprimes, bueno, ya que ve, tengas ya visualizado tu archivo. O con la letrita A. Doble clic. Instalar. Debes de fijarte bien con qué nombre. Que automáticamente se ve cuando estés cargando o viendo las fuentes en tus programas. Cierras. Vamos a abrir. Lo buscamos. Nada más que Gutera con la letra L. Vamos a buscarlo. Ok. Vamos a hacer el cambio aquí, letra L, en todo el lado, vamos a buscar los cambios, y aquí está, es esta, ahora vamos a escribir, por ejemplo, más, mira qué bonitos, puedes cambiar de los colores, puedes darle efectos ya una vez con tus letras, ajá, ajá, vamos a cargar una más, nos vamos a la fuente, seleccionas algún otro, puede ser de Navidad, lo que más te guste, monstruos, películas, películas de TV, vamos a vernos, y ahí está, por ejemplo, vamos a ver aquí, la forma, monstruos, vamos a ver, monstruos, descargar, ahora que ya lo buscas, recuerda los pasos, doble clic, instalar, cerramos, nos vamos a tu programa, lo buscamos, recuerda, puedes oprimir aquí la letra M, ahí me hizo el cambio, M, nos vamos a buscarla, entonces, debe estar ya instalada, si no te llegara a aparecer, solamente vuelves a abrir tu programa de paquetería, y listo, entonces, aquí está, ok, vamos a ponerle, por ejemplo, y siempre, y ya, listo, solamente seleccionas, hacer los cambios de color, el color que más te guste, verde, ok, mató, y tienes listos tus fuentes, espero que te haya seguido este tutorial.